Hola Libra, gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Love vamos a hacer una lectura de amor y general para el mes de julio para los solteros. Vamos a ver cómo está la vida de los solteros, quién viene para donde ustedes, qué pueden esperar en cuanto al amor y en cuanto a su aspecto financiero o familiar. Vamos a ver qué mensajes tiene el Arcángel San Miguel para ustedes, Libra. Recuerden que son lecturas generales, no personales y si el mensaje no conecta contigo pues será la próxima vez. Vamos también a contestar una pregunta. Si tienes una pregunta escríbela o piénsala y al final del video voy a sacar una o dos cartas de Los Ángeles y esa va a ser tu respuesta. La respuesta va a estar en el mismo video al final. Esta va a ser la respuesta a la pregunta que tengas. Vamos a comenzar y vamos a ver qué mensajes hay para ti, Libra. ¿Cómo está la situación del signo de Libra para los solteros, Arcángel San Miguel? ¿Cuál es la situación? Hay una persona que piensa mucho en ti o tú estás pensando en alguien. Viene una relación bastante bonita para ti, una relación amorosa, muy estable, con mucho coqueteo y también muy diferente a lo que tuviste en la vida, en el pasado. Ahora viene como paz en cuanto a relaciones amorosas. La persona que te interesa está interesada en ti. Esto me está diciendo el Arcángel San Miguel. Vamos a ver qué más. No caigas en la tentación de pensamientos negativos. Esto también me llega. Como no pienses en cosas que pasaron en el pasado, no compares esta persona a la persona del pasado porque es diferente y esta persona viene con armonía y paz hacia donde ti. Esta persona va a brindar estabilidad a tu vida. ¿Qué otros mensajes hay para el signo de Libra? Las puertas del triunfo están abiertas para ti. En cuanto a lo financiero y a tu situación económica, no pierdas el enfoque. Sigue enfocado en lo que quieres porque lo vas a lograr. Veo que vas a triunfar en cuanto a los negocios y también en cuanto a tus finanzas. Va a haber prosperidad y estabilidad para ti, Libra. ¿Qué otros mensajes tenemos para el signo de Libra? No pierdas el enfoque. En el pasado tú te sentías como solitario y también te sentías con mucha tristeza. Pero ahora viene un amor bastante puro y simple para ti. Viene un amor que tú te mereces. Has sufrido mucho, has llorado mucho, han sido injustos contigo y el universo ha visto esto y vas a recibir recompensas. Libra es tiempo para brillar y vas a brillar. A partir del mes de julio vas a ver como hay muchos cambios para ti, pero los cambios más drásticos vienen a final de año. Todo positivo. Confía en el proceso del universo. Lánzate y corré en la felicidad que viene a ti. Viene una felicidad muy grande, muy bonita, viene mucha estabilidad y mucha paz. Algunos de ustedes pasaron por momentos difíciles, también pasaron por momentos de mucha tristeza, donde también se sentían confundidos, como solitarios y se refugiaban en el alcohol. Algunos de ustedes también se refugiaban en compras compulsivas de cosas, materiales, para cubrir su tristeza. Esto va a cambiar. Va a haber cambios en tu vida. Va a haber cambios positivos. Ten mucho cuidado con pensamientos negativos del pasado. Déjalo ir y mantente enfocado en tus metas que la vas a lograr. No te distraigas. Vas a recibir un regalo de parte del universo. Muy, muy bonito. Es una recompensa por toda la paciencia que has tenido, Libra. Prepárate a recibir cosas bellas y positivas. Vamos a ver en qué piensas. Libra, ¿en qué piensas para los solteros? Estás pensando en irte de una situación donde te sientes agobiada, agobiado. Sientes como desesperanza de una manera u otra. Pero también veo que va a haber como situaciones más calmadas. Tú saliste de una situación estresante, bastante dolorosa, triste. Y ahora van a haber situaciones más calmadas en tu vida. Me dice el Arcángel San Miguel, enfócate en tus metas. No cambies de opinión y tampoco te llenes de aspectos negativos porque vienen cosas positivas en tu vida. Tú no crees que la calma va a llegar y tampoco crees que tu organización va a pasar mental e internamente. Viene una relación bastante bonita para ti que te va a causar armonía y paz. Tienes que creerlo. Aquí está el signo de Acuarios, Libra y también Géminis. Vas a recibir comunicación. Y todo esto está pasando por medio de las redes sociales. Hay alguien en que o que ya tú te estás comunicando o que está pensando comunicarse contigo. ¿Quién viene hacia la vida de Libra? ¿Cuál es la persona que viene para Libra, para los solteros? ¿Quién viene? Viene una persona con comunicación clara. Alguien por quien tú has estado esperando o pidiéndole a Dios. Una persona estable. Una persona que sabe lo que quiere. Bien apasionada. Pero alguien que no miente. Alguien que no te va a decepcionar. Aquí está el signo de Acuarios, Libra y también Géminis. Sagitario, Aries y Leo. Esta persona es bastante estable y esta persona quiere un hogar. Signo de Leo. Puede ser que esta persona ya tenga hijos, que haya tenido una relación previa. Pero esta persona es alguien bien organizado. Alguien que quiere estabilidad y alguien que quiere un hogar. Esta persona es alguien maduro que sabe lo que quiere. ¿Cuál es tu presente? En tu presente es que estás bastante encerrado, encerrado en tu cabeza. Estás pensando en cosas negativas. No estás viendo el futuro que está enfrente de ti. Por situaciones financieras y también situaciones personales. Algunos de ustedes están sufriendo una pérdida y esto los hace sentir bastante mal. Puede ser una pérdida de un ser querido. Pero también veo una pérdida emocional. Donde sientes que no sabes qué camino tomar en la vida. ¿Cuáles son las esperanzas del signo de Libra? ¿Cuáles son las esperanzas? Wow. Tú quieres recuperar lo perdido o poder tener la oportunidad de ver otra vez a alguien que perdiste. Aquí veo una muerte, una muerte personal. Algunos de ustedes perdieron un ser querido. Y ustedes no dejan ir la situación. Se sienten atrapados y desean volver. Su esperanza es volver a comunicarse con esta persona de una manera u otra. Aquí está el signo de Scorpio. También Capricornio, Virgo o Taurus. En cuanto a tu vida personal, ¿qué esperanzas hay en la vida sentimental? Tú quieres tener una familia. Quieres tener estabilidad y felicidad. Y estás esperando a que esto llegue a ti. Tú estás cansado de buscar personas. Quieres ser buscado por primera vez. Y también quieres a alguien que le importes y que te quiera y tenga balance. Estas son tus esperanzas en cuanto al amor. Aquí está el signo de Scorpio, Cáncer, Pisces y también Sagitario y Leo. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son los miedos de Libra? Aquí veo una persona de signo de Libra que está bastante deprimida. Y se está refugiando. Los miedos es esperar y perder tiempo. También veo que te refugias en... Algunos de ustedes se están refugiando en gastos o en alcohol. Están como ahogando sus penas o tratando de olvidar de la situación en la que están. Está en sus miedos el quedarse atrapados en un estado donde no puedan salir de una situación. Su estado mental ahora mismo es espera. Y están cansados de esperar. Estos son los miedos que tienes. Seguir esperando y no ver resultados de lo que realmente quieres. Quieres ver que tus sueños se hagan realidad en todo aspecto de tu vida. Pero no ves movimiento de las cosas. Tu miedo es que no pase. Ahora vamos a ver Libra. ¿Qué va a pasar en tu vida? Va a ser el final de un ciclo bastante doloroso. Vas a sobrepasar cosas que ya has sufrido. Tú has sufrido bastante. Has pasado por un proceso doloroso de pérdidas, de desilusiones. Y ya esto terminó. Signo de Acuarios, Libra y Géminis. Vas a recibir comunicaciones bastante buenas. Buenas noticias que te alegrarán la vida. Signo de Sagitario. Y también con respecto a un encuentro apasionado. Va a haber un encuentro apasionado con alguien que te gusta. Alguien con quien tú te comunicas en las redes sociales. ¿Qué otro mensaje está ahí para el signo de Libra? Has estado manifestando cambios y nuevos comienzos. Y la mano de Dios te va a dar la verdad que necesitas. Vas a recibir la claridad que estás buscando. Se va a hacer justicia. Van a haber casos judiciales que se van a arreglar en tu favor. Pero tienes que mantener la fe. Sigue pidiendo porque Dios te está escuchando. No te mantengas en sufrimiento. Tienes que alejarte de depresiones y pensamientos negativos. Cáncer, Scorpio, Pisces. Aquí estás tratando de manifestar y ver las cosas claras. Pero sientes que hay muchos secretos o cosas que no ves en tu vida. Sientes que has trabajado bastante y no has recibido las recompensas que mereces. Pero va a haber como una vuelta alrededor. Va a haber un cambio drástico en tu vida. Algo que has estado manifestando. Y también estabilidad amorosa. Para algunos de ustedes tienen una relación con alguien que está a distancia. Alguien que vive fuera del país. O alguien que habla un diferente idioma. O una persona que no está cerca de ustedes. Esta persona se va a acercar y te va a ofrecer algo sólido. Pero eres una persona que tienes mucha desconfianza. Tienes que aprender a confiar. No todo el mundo va a darte una apuñalada por la espalda, Libra. ¿Qué otros mensajes hay para el signo de Libra? Para los solteros. Tú vas a recibir una recompensa que mereces. Pero te vas a sentir feliz y triste al mismo tiempo. Tú deseas poder haber disfrutado esto con alguien que quieres que ya no está. Mantente perseverante. No pierdas la fe. Tienes que trabajar en ti. Tienes que trabajar en ti, en tu corazón y en tu paz interna. Perdónate a ti mismo por cosas que pasaron en el pasado que ya no tienen solución. Aprende de los resultados y continúa con tu vida. ¿Qué otros mensajes hay para el signo de Libra? Arcángel San Miguel. Tienes que cortar relaciones que no te convienen. Mental y puede ser. Muchas veces tenemos relaciones con nosotros mismos. Y nos castigamos por cosas que pensamos que debimos hacer mejor. Tienes que cortar de raíz este sentimiento. Busca ayuda en tus seres queridos o personas de confianza para que puedas salir adelante emocionalmente. Y va a haber comunicaciones de alegría de parte de alguien que sí te quiere. Alguien que quiere estar contigo. Una persona que tiene muchos deseos de serte fiel y estar contigo siempre. Va a ser un nuevo comienzo bien bonito para ti. Es alguien que está a distancia de ti. Pero hay una conexión muy bonita y ustedes son almas gemelas. Libra veo prosperidad en tu vida. Mucha prosperidad y abundancia. Trata de demostrar que puedes utilizar esa abundancia en diferente forma. ¿Cómo demuestras eso al universo? Manejando lo que Dios te está dando ahora de una manera inteligente. Y tratando también de ayudarte a ti mismo emocional y mentalmente. Para que recibas la fortuna que viene para ti. Hay situaciones familiares que tú tienes que cuidar internamente. Hay cosas que te han herido en tus familiares. Puede ser con tus padres o hermanos o primos. Hay situaciones que han sido dolorosas en tu vida. Tienes que perdonarte a ti mismo. Hay mucha atracción entre tú y alguien con quien tú hablas en las redes sociales. Tienes que aprender de tus situaciones pasadas para que puedas crecer. Libra, ¿qué otros mensajes hay para el signo de Libra acá en San Miguel? Vas a recibir un mensaje de una persona que te interesa. Hay mucha comunicación para ti en cuanto al amor. Alguien que está a distancia. Esto llega mucho. Alguien que está a distancia quiere una relación estable contigo. Tienes que abrir las puertas de tu corazón. Bueno, Libra, esto es todo lo que tengo para ti. Viene balance, viene dinero, viene abundancia para ti. Viene pasión y mucha prosperidad. Pero tienes que abrirte a recibirlo y también tienes que dejar atrás cosas que pasaron en tu familia, cosas que pasaron en tu pasado, personas que te traicionaron. Deja el rincón atrás y perdónate a ti mismo también por cosas que pensaste que deberías haber hecho mejor. Trata de crecer interna y externamente para que recibas la abundancia del universo. Ahora, si tienes la pregunta que dije al principio, vamos a contestarla con las cartas de Los Ángeles. ¿Cuál es la respuesta para el signo de Libra, Arcángel San Miguel? La respuesta para el signo de Libra. Comunícate con claridad. Si le estás pidiendo a Dios y a los ángeles, por favor, explica específicamente qué quieres para que lo puedas tener. No cambies de opinión, no cambies de idea. Todo lo que quieras, pídelo específicamente. Manifiéstalo y no cambies de idea. Porque algo te salga mal el día siguiente, no quieras salir corriendo, no quieras cambiar de opinión. Mantente firme y comunícate claramente. Si quieres una persona, especifica qué quieres exactamente y continúa perseverante. Si quieres éxito financiero, enfócate en cómo te visualizas tú mismo y continúa con esa visualización para que los ángeles te lo den específicamente como tú lo deseas. Bueno, Libra, esto es todo lo que tengo para ti. Muchas bendiciones. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete a mi canal. Bye, bye.